De lo que soy en mi tierra, no les vengo a presumir Tan solo quiero que sepan, mientras ando por aquí Que soy el rey de la sierra y me vine a divertir La vida es corta y por eso yo la quiero disfrutar Al cabo ni un triste peso me voy a poder llevar Cuando me toque el veñejo en este mundo dejar Yo no nací millonario, ni les presumo de miedad Tan solo que me enseñaron que si una puerta se cierra Otra se haré abrir mi hermano Y hoy soy el rey de la sierra La rectitud no se come y los errores se pagan Pero cuando se dispone de lo prohibido algo cambia Ya que en muchas ocasiones se paga el fin de ver nada La vida pienso gozar, mientras que la hora se llega No me he sabido reagar Se los digo día de veras, por eso llegué a triunfar Y hoy soy el rey de la sierra 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 mi hermano, por Dios que nada valemos, tú puedes ser hombre rico, y tener mucha dignidad de dinero, pero al llegarse la hora, vamos al mismo aguguero, y dos metros van con tierra, nada valdrá nuestro cuero, voy a tomar mientras viva, voy a gozar mientras voy, al cabo cuando me muera, nada me llevo, solo unos puños de tierra, nada me llevo, solo unos puños de tierra, y no más duro es que me pase, nada me llevo, nada me llevo, vamos a tomar mientras viva, voy a gozar mientras viva, Al cabo cuando me muera Nada me llevo Solo unos puños de tierra Los grandes éxitos en la voz de su maestro y director Bernabé Mondragón Complaciendo a todo su público que lo estaban solicitando